Salva el Espíritu, es amor, perfecto amor, es el amor de Dios. Dios mío, símate, montañas y mares, su nombre irá cuando hay. Maravilloso, amigo contadoso, para siempre irá reinar y ser rey. Maravilloso, amigo contadoso, para siempre irá cuando hay. 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 Estación. 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 El vía cruz está compuesto por 14 naciones que representan el sufrimiento de Jesús, desde su condena hasta su sepultura. No obstante, en el año 1991, el papá Pablo II incorporó a una última estación, la número 15, aflita en el raro momento de la resurrección de Jesús. El origen del viaje se trata de los primeros años de cruz en Inés, cuando los mundiales veneraban aquellos lugares que se relacionaban con la vida y muerte de Cristo en Jerusalén. De hecho, se dice que en la misma María, Madre de Jesús, visitaba a diario cada uno de estos espacios. Aunque en el siglo XXI era cierto, esta costumbre se fue extendiendo a cada dos de las personas que buscaban visitar los grupos de santos donde había estado Jesucristo a lo largo de su pasión, muerte y resurrección. Tras las casadas, la devoción por realizar el viaje de Jesús se expandió a otros territorios, con la vida de Jesucristo. Se adoptó la costumbre de realizar algo similar a lo que se hacía en Jerusalén para manifestar la fe y recordar y agradecer el sacrificio de Cristo por la situación de la humanidad. De esta manera...